En Filipenses capítulo 3 y versículo 13, Pablo escribió lo siguiente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El pasado es parte de quienes somos, incluso los errores y los sufrimientos del pasado también lo son, pero a veces le damos demasiada importancia al pasado y lo convertimos en nuestro eterno presente. ¿Por qué nos aferramos al sufrimiento? ¿Por qué no olvidamos? ¿Por qué seguimos afectados por el pasado? Hoy es día perfecto para proponernos cambiar las cosas, pero también necesitamos recordar por qué un día nos llegamos a sentir tan mal. ¿Pensaste en el amor que se fue y que nunca más regresará, en la esperanza perdida, en esa mirada interminable que quería detener el tiempo y regresar al pasado? Atrás no hay muchas cosas rescatables, solo las lecciones aprendidas de los errores. Atrás hay heridas, hay olvido, hay dolor, hay indiferencia, frustraciones, errores, muchos errores. Y pese a todo, nos queremos dejar aferrar al pasado, no queremos dejarlo ir. ¿Por qué seguir aferrándonos al sufrimiento? La vida es demasiado hermosa como para seguir sufriendo por lo que ya ha pasado. Mirando atrás nos perderemos todo lo que tenemos delante. Dejemos definitivamente atrás el dolor y las ganas de no seguir viviendo. De eso ya hemos tenido suficiente. No tiene sentido querer retomar lo que dejamos atrás. El renunciar al pasado es lo más sabio. Debemos amarnos lo suficiente como para no permitir seguir encadenados en las cadenas del pasado. El pasado ya pasó y nadie ni nada lo podrá cambiar. El presente está delante con muchas puertas abiertas para reír, para amar, para ser amados. ¿Por qué negarnos a ser felices? ¡Basta! ¡Basta de pensamientos negativos que destruyen el alma, que contaminan los pensamientos! Queda mucho por descubrir en nuestro interior y mucho más que aún podemos hacer y dar. Dar, dar, sí, dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.